me encuentro acá en el parque nacional el boquerón te saluda jason galvez en esta oportunidad ya con los paisajes típicos miren aquí tenemos nuestros primeros anfitriones que son los chuchos aguacateros que nos dan la bienvenida acá y en esta oportunidad tenemos la visita especial de un matrimonio tenemos a quien aquí angélica y ahí porque te oye raro no lo salvara yo bueno angélica ha venido de visita acá al país verdad acompañada de toda la familia como como es costumbre el estilo salvadoreño con toda la majada con todo el grupo ahí entonces qué tal como cómo te ha tratado la vida acá en el salvador pues bien ahí comiendo sabroso qué mensaje le puede dar a todos los salvadoreños que están en el exterior y que sólo escuchan cosas negativas del país no que vengan aquí siempre hay de todo como todos los países pero lo importante es venir a ver a la familia pasarlo bien hombre si se la anda picando pues obviamente le va a pasar algo papá jajaja pero no hay que ser humilde y volver a nuestra tierra y tu esposo de dónde es originario marruecos marruecos y ya sabe el español un poquito y qué tal cómo lo has pasado es primera vez que vienes aquí al salvador y cómo sentís a el salvadoreño cuáles tus impresiones cómo ves cómo te trata la gente salvadoreña muy bien aunque a qué te dedicas allá en barcelona el trabajo de jardinería aquí eres igual que allá mi amigo el yardero igual que allá en en texas saludos al yardero salvadoreño que va a ver este vídeo entonces y te han traído por primera vez acá el salvador ya fuiste a las playas todavía no este fin de semana este fin de semana vamos a termos allá fueron a termos del río que bien y qué tal con los sacudos no hay en este momento se han escondido que tienen miedo y tenemos acá qué tal cómo se siente recibir a su hija usted viene de españa bueno qué tal cómo ha estado usted también acá en el salvador pues muy bien estamos aquí nos han recibido bien hemos comido de todo estamos disfrutando con la familia bueno bueno y señora qué tal cómo se siente recibir a su familia en esta oportunidad pues me siento muy feliz de ver a mi familia pues tenía ángelica 10 años de no verla pequeña pequeñita se me fue ya pero con mi hija me siento contenta y llorona siempre soy así pero es lágrima de la emoción verdad de la alegría de estar con ella exactamente y que se repita más seguido verdad que se acuerden de esta viejita que lo van a haber seguido no a los 10 años va correcto así que ya la deuda moral está para que venga no quiere vengan más seguido el salvador así que aparte de eso aquí tenemos a mi sobrina dina esmeralda dina esmeralda va a ser mi nueva intérprete en señas así que saluda decir bienvenidos en lenguaje de señas así bienvenidos a el salvador el lenguaje de señas cuál es tu nombre de presenta acepto auto presentación en lenguaje de señas hola ok hoy que veníamos dina cuál va a ser mi sella o mi apodo mi nickname para el youtube salvadoreño eso va a ser la nueva dinámica que vamos a tener para nuestra linda gente que es sortomuda verdad así que vamos aparte de eso déjenme darles chilate miren aquí tenemos que son estas frambuesas frambuesas así que miren ahí se las presento no me vayan a estar diciendo hay ni las conoces hoy que venir del norte no no yo para que ella me lo diga señores y aquí que más tenemos acá los mí pero pero lo veo algo chiquitos usted pero bien que más me tiene acá yo quiero algo calientito que me ofrece bueno bueno venga para acá ustedes dos que están acá yo quiero un atolito de piñuela con quien tengo el gusto perdón perdón olga ni cuántos años tiene de usted de vender acá 7 años ok que más van a querer atol de maíz tostado y tu niña como que se llama atol de piñuelas así que para mientras nos preparan este es el de piñuelas miren cuánto cuesta este 50 centavos así que vamos a probarlo está delicioso así que acá estamos en la entrada del parque nacional el boquerón te saluda jason gálvez el youtuber salvadoreño y acá estamos haciendo este pequeño saludo a nuestros hermanos que han venido de acá desde el otro lado del charco desde hace cuánto usted se fue para españa hace 13 años 13 años y cómo surge la idea de emigrar bueno que tenía una amiga y me dijo que me fuera y después después se jaló a las hijas y cuénteme cuál ha sido su experiencia así rápidamente con los salvadoreños que hay allá en barcelona pues la verdad es que no he tenido oportunidad de hablar con muchos salvadoreños habemos pocos en barcelona porque yo estoy en barcelona y no han encontrado muchos bueno pero la poca experiencia que he tenido ha sido muy bueno bueno que me alegra y bueno acá qué tal cómo se siente usted estar acá compartiendo con su sobrina es así son recuerdito verdad bueno bueno gracias por estar acá un excelente clima como lo pueden apreciar ustedes en pantalla acá estamos en la entrada del parque el boquerón te saluda jason galvez el costo cuánto es el costo creo que es un dólar verdad un dólar y creo que paga un dólar también por el parqueo así que la invitación está abierta amigos a que se den cita al parque nacional el boquerón y puedan disfrutar de deliciosos bebidas típicas 100 por ciento salvadoreñas acá mi sobrina tiene esmeralda señal que estás tomando vamos a probarlo vamos a ver está rico así que ya saben la invitación está abierta si ustedes quieren comprar también alguna plantita miren aquí hay para que ustedes se le lleven los precios pues usted puede venir y preguntar personalmente así que este lugar te lo recomienda para estas vacaciones de fin de año te lo recomienda jason galvez el youtuber o salvadoreño donde una vez más estamos acá compartiendo los rincones mágicos y turísticos de nuestro querido país el salvador si te gustó este vídeo no olvides en suscribirte a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo reportaje hasta la próxima